No es posible escucharles más Espíritas gastadas, algo ha de faltar La gente cansada se empieza a levantar Este yugo tiene que parar No hay condiciones, no hay un plato digno Mucha indiferencia, sufrimos de egoísmo No hay condiciones, no hay un plato digno Mucha indiferencia, sufrimos de egoísmo La realidad es inhumana Y la comodidad es para quien la paga Y en las calles hay mucho silencio Todos con tristes del destierro Que la infamia sea castigada Que la justicia sea al fin reclamada Y que lavaron al tratador Y otra por cada día de explotación Nos llamamos a tu presencia Por una voz de la fuerza Nos reclamamos a tu presencia Que se alce contra la miseria Nos reclamamos a tu presencia Por una voz de la fuerza Nos reclamamos a tu presencia Que se alce contra la miseria No hay condiciones, no hay un plato digno Mucha indiferencia, sufrimos de egoísmo No hay condiciones, no hay un plato digno Mucha indiferencia, sufrimos de egoísmo Que la injusticia no muera impune Que sea más fuerte el clamor que nos une Que nuestros gritos sean latidos Que se alcen contra sus delitos Que la injusticia no muera impune Que sea más fuerte el clamor que nos une Que nuestros gritos sean latidos Que se alcen contra sus delitos Nos reclamamos a tu presencia Por una voz de la fuerza Hoy reclamamos a tu presencia Que se alcen contra la miseria Nos reclamamos a tu presencia Por una voz de la fuerza Nos reclamamos a tu presencia Que se alcen contra la miseria Gracias por ver el video.